No la vamos a hacer esperar a nuestra entrevistada, que es la doctora Claudia Cesaroni, que es abogada, magíster en criminología, docente, y tiene... Mirá, entre el 2010 y el 2011, además, fue directora, pues tiene un currículum muy grande, pero fue directora adjunta de la Oficina para Latinoamérica de la Asociación para la Prevención de la Tortura. El último libro, Contra el Punitivismo, una crítica a las recetas de mano dura. Y lo presenta este viernes que viene, viernes 29 de abril a las 19, en la casa Cristina Vázquez. Cristina Vázquez se pasó detenida, 11 años, chicos, y en misiones, era injustamente, y después no lo soportó, se suicidó. Bueno, aquí lo presenta, junto a la ONG, Mujeres tras las rejas, en calle Tucumán, en el 2647. Perdón toda la demora, doctora, buen día. No, todo bien, muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, doctora va a estar acá presentando su libro y en un acto en donde además las mujeres que están trabajando hace muchos años en esta ONG que tratan de visibilizar el estado o la situación de mamás y de mamás con hijos dentro de las cárceles, ¿no? Sí, la verdad que es una invitación hermosa que yo no conocía a esta organización, sinceramente, y me pareció hermoso presentar un libro que trata de plantear algunas discusiones sobre la cárcel, sobre las políticas públicas de la seguridad, la delito, la violencia, en ese lugar, ¿no? Donde, digamos, hay personas que trabajan con otras personas que son las muy olvidadas, ¿no? Las como que están muy ocultas, las personas presas en general que son como una especie de basura, de escoria, que no se mira, o solo se mira cuando hay un conflicto o alguna situación violenta en una cárcel, pero que habitualmente nos parece que son tan ajenos a nosotros, ¿no? Así que me parece un hermoso lugar para hablar de este tema. Doctora, pasa que hay como un, no sé si un corazón, pero una sensación dividida, ¿no? Uno, por ejemplo, aquí en nuestro Rosario ve que en algunos sectores y en algunas cárceles determinados personajes manejan el delito de la calle. Y después hay otras, conozco muy bien la cárcel de mujeres, y hay otros en donde, bueno, están allí quienes, bueno, por algún delito deben permanecer y en algunos casos hasta con sus bebés que afuera nada tienen, ¿no? Es un escenario dividido. Cuéntenos sobre su libro y sus experiencias en lo penal. Sí, una cosa que me parece también que hay que tener en cuenta es que quienes manejan el delito muchas veces no están en la cárcel, ¿no? Digamos, están en oficinas mullidas, cómodas, lujosas, fuera de la cárcel. Y dentro de la cárcel también es cierto que se repite una estructura de clase, ¿no? De poder, de la misma manera que afuera, dentro de la cárcel también viven de manera distinta quienes son poderosos a quienes no lo son, ¿no? Entonces, hay como varios aspectos con respecto a la mirada que yo tengo sobre el mundo de la cárcel. En principio, el título del libro, justamente contra el politiquismo, tiene que ver con discutir la idea de que todo se resuelve con la cárcel, ¿no? Claro, claro. Y que todo se resuelve a unos delitos más graves con cada vez más pena, con cada vez más castigo, porque eso no tiene límite, ¿no? Se aumentan las penas, se aumenta, hay algunos que empiezan a pedir ya. Nosotros tenemos en este momento un máximo de pena de 50 años de cárcel, ¿no? Entonces, una persona la pudo recibir una condena de 50 años. Hay muchos a quienes no les alcanza eso. Entonces, empiezan a pedir la pena de muerte. Y después, no sé, digamos, cuál sería qué más. En Perú, recientemente, ante un hecho grave de un abuso de una niña, el propio presidente ha enviado al Parlamento un proyecto, por ejemplo, en otro plano, de castración química. O sea, como si el abuso, la perversión de algunas personas pudiera vincularse a, digamos, castrarlos, que, digamos, la parte está totalmente, digamos, cuestionado, aconsejado. Pero, bueno, digo, esa idea de que, ante un hecho grave, la respuesta que suelen dar los gobernantes como para calmar el clamor popular es una pena mayor, malabosa o un modo de tortura, me parece que hay que discutirlo. Porque el abuso es ineficiente, no resuelve el problema, no resuelve los problemas. Y que, doctor... O sea, es un ejemplo, me parece eso, ¿no? Bueno, perdón, porque hay penas, yo escucho, digamos, penas altísimas para determinados personajes y todos los días, o muy a menudo, lamentablemente, uno lee, a tratar de hechos terribles, ¿no? De homicidios, de situaciones muy graves. Usted dice que agrava el delito, el castigo penal, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la solución? Yo digo que no lo resuelve, ¿no? Digo que no lo resuelve, que no evita que sigan sucediendo hechos gravísimos. En el libro que voy a presentar, el viernes, uno de los capítulos, justamente, es un largo análisis, quizá un poco tortuoso, pero me parece que hay que hacerlo, de todas las reformas penales que se hicieron desde el año 2004. Usted recordará el episodio del secuestro y asesinato de Axel Blumbert en el año 2004. A partir de ahí, hubo una serie de reformas que cada vez se hicieron, no más, esto que decía recién, ¿no? La verdad era la pena y la gente tiene menos posibilidades de salir de la cárcel, ¿no? Se suspende, se prohíben las salidas transitorias y la libertad condicional para una cantidad de autores de delitos. ¿Eso resolvió la problemática, por ejemplo, de los feminicidios? No, que es otra figura penal que se incorporó en el marco de estos procesos de reformas penales, ¿no? Los asesinatos de mujeres por situaciones de género, lejos de disminuir, han aumentado. Entonces, no es que aumentan porque hay una ley que ahora les impone la prisión perpetua. Yo no digo que aumentan por eso. Lo que digo es que imponer una pena de prisión perpetua a los autores de los feminicidios no ha evitado que se cometa a los feminicidios, ni siquiera los ha disminuido, porque habitualmente la inmensa mayoría de los delitos electorales, delitos graves, va a cometer ese delito por los motivos que sea, no está pensando si le va a tocar prisión perpetua o le van a tocar 30 años o le van a tocar 20. Está pensando, o no le importa, o está pensando que no lo van a encontrar. Claro. Entonces... Lo que pasa, perdón, doctora, lo que me parece que nunca las cárceles fueron realmente un lugar de rehabilitación, y ahora menos que nunca. Exacto. El segundo, o otro de los problemas que yo trato de mostrar es ese, que en cárceles pensadas, digamos, hay una especie de promesa estatal, ¿no?, una promesa legal de nuestro Estado, que está en nuestra Constitución también, de que las cárceles no son para castigo, sino... Y ahí usted le puede poner muchos verbos, ¿no?, rehabilitar, resocializar, reinsertar, todo tiene que ver con algo que es rehacemos algo con la persona, ¿no?, la rehacemos un poco. Sí. Bueno, en la inmenza mayoría de los datos es mentira, literalmente es mentira. O porque están todos asignados y no hay ningún taller de lectura, ni de arte, ni de estudio, ni de trabajo, que es lo más importante que una persona puede necesitar cuando sale de la cárcel. ¿Por qué? Esto que le decía recién, al agravarse la manera de ponerse las penas, que es lo que se llama la ejecución de la pena, nosotros teníamos una ley, todavía la tenemos, que se llama 24 y 60 en el Nacional, que es la ley de ejecución penal. Es decir, una ley que nos dice qué se hace con las personas una vez que son condenadas. Teóricamente lo que hay que hacer es ayudarlas a que vuelvan mejor a vivir en sociedad, ¿no? Ahora, eso no se hace hablándole de cohesión a las personas, por ejemplo, ayudándole a conseguir trabajo cuando salen, ¿no? Porque si la inmenza mayoría de las personas están privadas de libertad, o una parte muy importante, está ahí por delitos contra la propiedad, en general tiene que ver con delitos para obtener dinero, pero no sumas millonarias. Digamos, la mayoría de los que están presos no están presos ahí porque han cometido desfalcos, digamos, millonarios o son grandes. No, son personas que han robado, quizá un celular, han entrado a una casa, han robado un auto, etc. Esas personas, supongamos que quieren hacer otra vida sin robar a nadie y sin robar y sin lastimar a nadie, necesitan trabajo, necesitan un contexto que los reciba. Eso no existe. Las compañeras que me voy a presentar en el libro, justamente uno de los grandes esfuerzos que intentan realizar es ayudar a las mujeres que encuentren alguna vía laboral. Eso es muy difícil. Si el Estado, perdón, si el Estado municipal, provincial, nacional, no se hace cargo de esas personas, no busca manera de acompañarlas, no las capacita, no les brinda herramientas laborales, sociales, culturales para que puedan insertarse, bueno, van a volver a la cárcel, una y otra vez. Bueno, y está comprobado también que quién es el porcentaje que logra insertarse no vuelve, o es mínimo la cantidad que vuelve. Porque le cuesta mucho encontrar trabajo, ¿no? Claro, es lo que estoy diciendo. Y las mejores experiencias, por lo menos a nivel federal, digamos, en cárceles federales, por ejemplo, hay algo que se llama en la cárcel de devoto, CUN, que es Centro Universitario de Devoto, es un espacio donde la Universidad Pública, la Universidad de Buenos Aires, es como si hubieran construido un pedacito de universidad adentro de la cárcel, ¿no? Uno va ahí y siente que está, no se siente en una cárcel, ¿no? Hay aulas, libros, bibliotecas, estudiantes, etc. No hay persona de presencial y no hay ese espacio. Las personas que pasaron por ahí, la inmensa mayoría, por lo menos quienes se reciben de alguna carrera o descubren alguna beta literaria o algo que les apasiona por poner el delito, no vuelven a cometer el delito. No es mágico eso. O sea, es porque han podido ubicar algún proyecto de vida por fuera del delito. Usted sabe, tal vez usted me ayude, porque hace muchos años que entrevisté al responsable de una de las cárceles en Uruguay, que funciona como una ciudad. Un carriere. Exacto, exacto, muchas gracias. Bueno, la verdad que eso es una experiencia maravillosa, ¿no? No es seguido qué ha pasado finalmente, pero hasta dónde sabía. A ver, rápidamente le recuerdo a nuestra audiencia. Está armado como una ciudad, una pequeña, mínima ciudad, donde inclusive la gente, digamos, extramuro puede venir a comer, a tomar un café, y entonces todos tienen una tarea, hacen el pan, hacen el café. Bueno, todo lo que en una pequeña ciudad se puede hacer. No tengo, no conozco los guarismos de rehabilitación, pero la verdad que la experiencia me pareció magnífica. Sin duda. El único problema que yo le veo a esa experiencia, que la difundía mucho, era justamente quien ha sido el impulsor de la Asociación Presencia Penal, que también acompaña en la presentación, Mario Juliano, que lamentablemente fue asistido. Era un juez de aquí, de la cochea, de la provincia de Buenos Aires. El problema que yo le encuentro a esa experiencia es que es difícilmente replicable cuando vos tenés un país con 110.000 personas privadas de otra. O sea, es una experiencia en chiquito, que está buenísima. Es un poco lo que yo te comentaba recién, yo perdón que se te va. Sí. Soy doctora, claro. Soy solo bobada. Lo quiero al final porque por ahí es altimático. Digo, así, todo va a ser doctora, pero eso no es una abogada. Lo digo, esta experiencia que yo comentaba del centro universitario de voto, también, en un punto, es pequeña, porque cuánta gente puede pasar por ahí, poquita. Para esas personas es buenísimo. Claro. El problema es que, y otro de los problemas que tenemos, y no se habla, es que la mitad de nuestra población penal es inocente jurídicamente todavía. Está procesada. Claro, claro, claro. Entonces, cuando se dice las cárceles están llenas y hay que construir más cárceles, yo digo, pará. Primero porque ellos se ponen a ver si todos los que están adentro tendrían que estar adentro. Claro. ¿Por qué? Una persona tiene que estar dos años esperando el juicio de tres, y por ahí llega el juicio y le dicen, no tenemos pruebas de oficio, pero ahí es en su casa. ¿Y quién le devuelve eso? Claro. Bueno, usted va a venir a una provincia que tiene una superprobación carcelaria confirmada por el mismo titular del régimen correccional. De 5.894 plazas o la capacidad máxima del sistema, hay 7.570, o sea, hay más de 2.000 presos más que hay que meter en un lugar donde se dice que entra un litro, entra un litro, pero acá hay más de un litro, ¿no? Claro, claro. Exacto. Y entonces ahí tenemos las imágenes que cada tanto nos vemos y que pasan como, porque no hay importancia, de una comisaría donde dicen, hay un motín en la comisaría tal de no sé dónde. Y en realidad hay gente que dice, no puedo seguir viviendo así. O sea, imagínese cada uno de nosotros vivir en un lugar encerrado, donde tenés lugar para, además lugares que no están pensados para ninguna reinfección ni nada, sino que están pensados para pasar media hora, una hora, dos horas, hasta que el jueves sigue, qué sé yo, y después, pero están siendo utilizados. Eso es casi como lugares de detención definitiva. Y uno, son condiciones extrahumanas. Abogada Claudia, muchas gracias, ¿eh? Y entonces le esperamos este viernes 29 en Tucumán, 26.47, a las 19 horas, presentando usted, Claudia Cesaroni, el libro Contra el Punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Bueno, hablamos con, y ya no quiere que le digan la doctora, uno que difícil es la abogada Claudia Cesaroni. Claro. Gracias.